A continuación, David Huerta, que es el responsable de operaciones del Centro Experto de Soluciones Audiovisuales Interactivas de la División de E-Business de Informática del Corte Inglés, nos va a mostrar cómo los servicios interactivos planteados inicialmente por INTECO pueden llegar a la televisión digital. Te ruego también la misma capacidad de síntesis y concisión que nos ha demostrado Raúl, al que se lo agradezco, porque vamos a regular de tiempo. Gracias, David. Gracias, Belén. Y gracias también a la organización por la oportunidad de participar en estas jornadas. Hemos estado hablando un poquito de legislación, un poquito hemos estado hablando también de cómo cumplirla. Luego nos ha estado hablando Raúl también del sistema operativo que han desarrollado. Y yo pretendía, pues además de intentar ir rápidamente a presentar un… Ah, vale, perdón. Aparte de presentar un decodificador en el que ya está implementado todos los requisitos que ponía María Jesús y decía Raúl, también quería dar un paso más y pasar a servicios, a explicar un poco qué otra capacidad nos podría dar la televisión digital terrestre en tema de servicios interactivos. Dentro de… Como ha dicho Belén, dentro de Informática del Corte Inglés llevamos mucho tiempo, llevamos más de seis años trabajando, además, codo con codo con Investronica, en temas de desarrollos de aplicaciones interactivas y un poco de todo el ámbito de la televisión digital. Entonces, durante estos años nos hemos encontrado muchos retos y los hemos ido salvando gracias siempre a la unión de las dos empresas del grupo. Esto es un poco por presentarnos lo que estamos haciendo. Y si queréis, os paso a mostrar una de las apuestas del grupo, que ha sido el desarrollo de los decodificadores adaptados a las necesidades de los discapacitados y que incorporan el software de Inteco. Cabe destacar que muchas de las características que tiene este decodificador cubre gran parte de las necesidades que hemos ido comentando, tanto para discapacitados visuales como, por ejemplo, adaptación del texto, cambio de colores y contrastes, configuración de la interfaz, los menús de navegación que sean fáciles y que sean cíclicos, no sé, mando a distancia, como decía María Jesús, pues bueno, pues es también un mando ergonómico que intenta ser lo más fácil para el uso de cualquier discapacitado. También cumple la parte de la sintetización de voz, en la cual se puede ver, o sea, te va diciendo, luego voy a intentar poner un vídeo, no sé si se oirá, de cómo se puede oír la EPG y la información del programa que estamos viendo a través del sintetizador. También, de cara a los discapacitados auditivos, también cubre el tema del subtitulado y la identificación del foco de cada una de las configuraciones que estamos haciendo para poder ver la televisión. Bueno, en definitiva, facilita el cumplimiento de la ley que comentábamos antes. Voy a intentar, a ver si no se oye, pues bueno, pues a ver, un momento. Si os parece, dentro de las otras capacidades que tiene la televisión digital, además de los contenidos, por cambiar un poco y pasar ahora a los servicios interactivos, dentro de las capacidades que tiene la televisión digital, además de poder emitir contenidos audiovisuales para poder ver la televisión, también se pueden emitir contenidos interactivos en los que el usuario puede interactuar con la televisión o con el organismo que está poniendo esa televisión. En la pantalla se ve un poco que no es lo mismo, o sea, por un lado tenemos los del teletexto que estamos habituados, por otro lado tenemos la web, digamos que las aplicaciones interactivas estarían a medio camino entre el teletexto y la web. Bueno, no sé si muchos de ustedes habrán visto alguna aplicación, voy a intentar, si se deja, voy a intentar ponerles una, que además la hicimos para un piloto en el Ayuntamiento de Gijón, para personas que necesitaban teleasistencia. Bueno, pues como decíamos, la televisión interactiva lo que permite es mejorar una experiencia del usuario, proporcionándole otras capacidades que las meras de audio y vídeo, llegando a distribuir contenidos más allá de lo que se puede distribuir por Internet y llegar a un PC, sino como otro dispositivo de acceso a contenidos interactivos. Pasando el espectador de dejar de ser un usuario pasivo a ser un usuario interactivo frente a la televisión y utilizando un mando a distancia como dispositivo de acceso de datos. Comentaba antes Raúl que hubo alguna iniciativa ya anterior y que no, en temas de interactividad, para conseguir la interactividad necesitamos, al igual que antes todos teníamos un teléfono con capacidades, pues por lo general Java y ahora todos, desde que tenemos muchas más aplicaciones y si tenemos una interfaz mucho más amigable, estamos pasando a utilizar dispositivos de smartphone. En el caso de la televisión está pasando lo mismo. Anteriormente, pues teníamos solamente la televisión, metíamos alguna parte de interactividad con algún estándar, que también es un estándar similar al que utilizaban los móviles, y ahora estamos pasando a que prácticamente todos los fabricantes están utilizando estándares de interactividad. Muchos estándares los están haciendo propietarios y están desarrollando cada uno de los fabricantes un estándar. Pero bueno, va a haber una convergencia en prácticamente dos estándares. Entonces, ¿qué aplicaciones, qué podemos hacer con las aplicaciones interactivas? Pues en función de si tenemos canal de retorno o si podemos conectarnos con un back office o tenemos servicios y ligados a la televisión, pues podríamos tener, por ejemplo, servicios de información, servicios donde tú puedas mostrar, por ejemplo, horarios de vuelos, puedas hacer información del tráfico. Si lo tenemos ligado con la televisión, pues podríamos hacer anuncios interactivos donde tú puedas poner más información de lo que tú estás viendo en ese momento en la televisión. Y si cogemos el canal de retorno que tienen todos los decodificadores, pues podríamos también llegar a tener contenidos audiovisuales de vídeo bajo demanda, cursos formativos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, alguno de los tipos de servicios que podemos hacer, y que de hecho ya hemos hecho para algún cliente, pues tendríamos, pensando en administración electrónica, pues hace tres años estuvimos haciendo temas para hacer la validación del borrador de la declaración de la renta, temas de educación, se pueden hacer cursos de formación, se pueden acceder a un montón de servicios, además del contenido audiovisual. En temas de participación ciudadana, pues podemos consultar, por ejemplo, censos, temas de emergencia, podríamos hacer, pues bueno, un poco de todo. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que podríamos hacer con los servicios interactivos. Es importante que tenemos que intentar cumplir algunas de las recomendaciones de accesibilidad que tendríamos que poner en los servicios, como por ejemplo, pues tener siempre la… poner todos los contenidos que pongamos dentro de la zona segura de la pantalla, poner las fuentes que no se distorsionen, tener un tamaño de letra aceptable, siempre también pensando en los discapacitados cognitivos, pues tener párrafos cortos y no utilizar un lenguaje natural, usos de colores adecuados, un poco, pues bueno, todas estas recomendaciones las tendríamos que tener en cuenta. Entonces, tenemos que tener el reto y el compromiso de aplicar y adaptar la televisión interactiva a estándares similares a los que tenemos de accesibilidad en la web, pero pasar a la televisión. Bueno, la verdad es que creo, María Jesús, que estarás contenta. Se nos abre una ventanita de luz y vemos que podemos tener un receptor de TDT en el mercado a disposición de las personas con discapacidad, que por fin consigue no solamente que la EPG hable, sino activar otros servicios que están disponibles en la televisión. Es cierto que la televisión está cambiando y que si el 99%, como veíamos esta mañana, de los hogares disponen de una televisión, desplegar nuevos servicios interactivos que proporcionen teleasistencia y otras ayudas adicionales a las personas que lo necesiten con o sin discapacidad, establecería un nuevo marco de trabajo y en dispositivos muy diversos, como veíamos esta mañana, que nos van a proporcionar nuevas facilidades.